Si tuvieron que escoger entre poder utilizar su iPhone o la aplicación WeChat, que es una aplicación de medios sociales más influyente de China, ¿cuál preferiría? Esta es la diatriba sobre la que se mueve el candente debate entre los internautas chinos desde hace ya tres meses, debido a una disputa entre las dos empresas sobre la forma de vacuo de las porfinas por parte de los usuarios de los creadores de contenido de WeChat. Afortunadamente, tanto Apple como Tencent, la empresa creadora de WeChat, no desean llevar este enfrentamiento a un mayor escala. Sin embargo, detrás de esta polémica hay muchas cuestiones que vale la pena analizar. En esta nueva edición de Enfoque comentaremos a fondo esta polémica entre Apple y WeChat. Nuestros invitados de hoy son Chou Jaokui, periodista y comentarista de CGDN. Gracias. Y César Santos, periodista colombiano radicado en China. Bienvenido a Enfoque. Gracias, Juin. Para que tengan una idea más clara sobre lo que ha ocurrido entre Apple y WeChat, les invito a ver el siguiente video. Desde hace poco, la empresa de tecnología Apple está ofreciendo una promoción especial en China. Los usuarios de Apple Pay en las ciudades de Beijing, Shanghai, Shenzhen y Guangzhou pueden disfrutar de un descuento de más del 50% en determinadas tiendas y obtener hasta 50 puntos por cada yuan en sus compras. En febrero de 2016, Apple Pay se introdujo oficialmente en el mercado chino. Sin embargo, este sistema de pago no ha conseguido tanto éxito como se esperaba. Según las estadísticas, el uso de Apple Pay supone menos del 1% del mercado chino. Este no es el primer problema al que se enfrenta Apple en el país asiático. En junio de este año, la compañía declaró que recaudaría el 30% de cada adquisición de aplicaciones de iOS como comisión. Según su normativa, el servicio para enviar propinas a los creadores de contenidos estará también incluido en la compra dentro de las mismas aplicaciones. Pese a que dicho sistema de envío de propinas es una costumbre muy extendida en China, hasta ahora muchas aplicaciones chinas, como Weibo, han aceptado esta nueva regulación. No obstante, WeChat, una aplicación de mensajería instantánea que cuenta con más de 100 millones de usuarios, ha dicho no a la compañía estadounidense. Después de una serie de negociaciones, Tencent decidió eliminar el servicio de propinas de WeChat del sistema operativo iOS. Los usuarios de Android, por el contrario, todavía podrán utilizar el sistema de envío de propinas. Asimismo, Tencent está animando a sus usuarios de Apple a que empleen códigos QR o métodos alternativos para recibir pagos. Bueno, señores, sabemos que esta polémica entre Apple y WeChat ha generado una amplia discusión. Entonces, algunos piensan que, pues, ya que WeChat está utilizando la plataforma de Apple, tiene que seguir las normas de esta plataforma. Otros piensan que, no, ¿por qué? Porque no es lógico que Apple retenga ese 30% de comisiones de los beneficios de los creadores de contenido dentro de la plataforma de WeChat a través de las propinas. Entonces, quería saber cuáles son sus opiniones frente a esta polémica. Pues yo creo que hay que verlo desde ambos puntos de vista. Si lo vemos desde el punto de vista de Apple, pues, es lógico, ¿no? Y yo como empresa, si tú estás utilizando el aparato que yo diseñé, si estás utilizando el sistema operativo que yo diseñé, y cuando hicimos el contrato o la asociación para que tú pudieras utilizar tu aplicación allí, tú estuviste de acuerdo con mis condiciones, pues, si el día de hoy yo veo que tú las estás rompiendo, yo tengo derecho a decirte, no estás siguiendo las reglas y, por lo tanto, te puedo llamar la atención, digamoslo así. Sí, pero también desde el punto de vista de WeChat, que esta herramienta la creó dentro de su aplicación, puede considerar que esto no está violando o no está afectando los intereses de Apple del sistema operativo y entonces, pues, considera que no tiene que dar explicaciones. Ahora, desde el punto de vista de los usuarios y de los mismos creadores de contenido, también puede ser injusto, ¿no?, porque yo gasto tiempo y cerebro creando una pieza para subirla allí, para que la gente opine y, de pronto, con un like, con un me gusta no es suficiente. Y si la gente, si los usuarios están dispuestos a manifestar su apoyo de forma económica, monetariamente, suena como malo, se ve como mal que la empresa que hizo el teléfono tome parte de una utilidad que proviene de un trabajo que yo hice. Entonces, hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Desde unos puntos de vista puede ser lógico, desde otros no, pero precisamente por eso es que genera polémica, ¿no? ¿Qué piensa usted? Pues eso yo creo que es algo lógico, si tenemos en cuenta que Apple pone el sistema operativo y la tienda de aplicaciones, ¿no? Pero es como lo que acaba de decir César, los desarrolladores de aplicaciones y Apple habían llegado a un acuerdo, o sea, basado en unas condiciones establecidas. Lo que está haciendo Apple ahora es actualizar, cambiar las condiciones. O sea, a partir de ahí, ahora la función de las propinas en línea serán consideradas como compras dentro de las aplicaciones, los llamados IAP, In-App Prochase. Entonces, yo creo que es fácil entender que Apple quiere crecer con mayor velocidad cobrando comisiones de estas transferencias de dinero. Pero es un poco difícil justificar este comportamiento comercial, porque yo, a mi juicio, la función de propinas no es una compra in-app. No es una acción de compra. No es una... sino es un... como... porque las compras in-app o dentro de las aplicaciones son... implica pagos obligatorios antes de adquirir un producto o servicio. Pero las propinas son voluntarios y se ofrecen a los creadores de contenido durante o después de la lectura, como una forma de agradecimiento, como un... Apoyo. Un apoyo, un... Un reconocimiento. Algunos dicen que es una microtonación o un me gusta, que incluye una pequeña cantidad de dinero. Entonces, eso... entonces no estoy de acuerdo del cambio de Apple. Después de esto, muchos internautas también han discutido ampliamente de si algún día la aplicación WeChat deja de funcionar dentro del sistema de iPhone. Entonces, ¿cuál preferiría? ¿iPhone o WeChat? ¿Eso para ustedes es posible ocurrir o no? Yo creo que no solo yo, sino como muchas personas más, no abandonaríamos la aplicación WeChat por un iPhone. Yo creo que Chami estaría... Pero tú usas iPhone. Sí, yo. ¿Y tú? Yo uso Huawei. Ah, pero si tendría que cambiar el móvil por otras marcas, yo lo cambiaría por WeChat. O sea, el WeChat ya es algo insustituible de mi vida. Es mucho más que una forma de pago móvil, sino como una conexión a mi entorno de amigos, ¿no? Es que yo tengo más de 600 contactos añadidos en WeChat y publico fotos, vídeos... A veces no tenemos teléfono de alguna persona, pero contactamos por WeChat. Por WeChat, siempre por WeChat. Y ahora siempre prefiero hacer llamadas de voz o vídeo a través de WeChat que a través de los operadores y telefonía. Entonces, digamos que el WeChat ya es insustituible, pero el iPhone está muy lejos de serlo. Tenemos muchas y muy buenas alternativas a los iPhones y en términos de relación calidad-precio, como las marcas nacionales Huawei o Xiaomi. Sí, cierto. ¿No? Sí. ¿Y para usted está de acuerdo con la opinión de Chou o no? Bueno, tengo ejemplos para los dos casos que ella menciona y en este caso estoy de acuerdo. Perfecto. Pasa esto. Es que WeChat ya son 900 millones de personas en China que hacen parte de la aplicación. Y en este momento, si no estás en WeChat, es casi como si no existieras. Y eso yo lo viví en carne propia. Yo me demoré en comprar mi teléfono inteligente. Tenía un teléfono anterior que no era muy inteligente y no podía acceder a WeChat. Y cuando me di cuenta, estaba por fuera de muchas cosas que estaban pasando alrededor mío, o sea, allí dentro de la misma oficina. Así que cuando por fin compré el teléfono y pude acceder, me di cuenta de todo lo que me estaba perdiendo. Y con respecto a utilizar iPhone, yo he conocido, entre mi grupo de amigos en WeChat, hay gente que es apasionada y lo ha sido por muchos años de iPhone. Y finalmente llegó el momento en que dijeron que ahora me sirve más utilizar bien sea Xiaomi o Huawei o cualquier otra marca china o extranjera. Pero entonces esa fidelidad aparentemente inviolable, de repente se ve que sí se puede cambiar. Entonces, no se sabe. Tal vez el escenario es un poco exagerado. Tal vez nunca van a llegar allí. Pero las dos empresas son tan grandes y poderosas que se atreven a levantarla y van a decir, tú no puedes usar tu aplicación de esa forma en mi sistema operativo. Y la otra dice, tú eres muy grande, pero no me puedes decir cómo usar la aplicación que yo creé. Entonces, pues yo creo que en algún momento tendrán que realmente sentarse y bajar un poco los ánimos. Pero con lo que tú dices de retirar el botón de allí, es una posición muy fuerte de parte de Tencent. Es decir, tú puedes ser Apple, pero estamos en China y la aplicación es mía. Y o la uso como yo quiero o no la uso en tu teléfono. Pero ¿cree usted que existe una ventaja absoluta, Tencent, frente a Apple en este campo? Yo creo que tampoco, porque lo que dice Cho Yo Kui, de todas formas hay muchos usuarios de iPhone en China. Y hay mucha gente que va a seguirlo usando y va a seguir comprando el modelo siguiente y haciendo fila toda la noche para comprarlo. Entonces, yo creo que sería, por parte de iPhone sería ingenuo desterrar a WeChat. Sería casi que un suicidio comercial. Pero por parte de WeChat sería ingenuo decir, no, nosotros no queremos estar en el sistema operativo de iPhone. Es muchísima gente. Y estas empresas viven de estar lo mejor distribuidas, lo mayor distribuidas posible. Entonces, yo creo que es un poco de show, o sea, somos grandes, nosotros también. Pero en algún momento los grandes tienen que darse la manera de decir, bueno, son negocios, ¿no? Los negocios son así. Hay momentos de enfrentamiento, pero cuando baja un poco la corriente tendrán que encontrar un acuerdo para que ambos ganen y, por cierto, ganen los usuarios, ¿no? Porque ambos viven de los usuarios. Sí. Si alguno de los dos se pone a los usuarios en contra suya, pues hasta allí llega. Sí, claro. Bueno, está claro que con esta nueva norma Apple va a lograr un aumento de ingresos a través de servicios por parte de la cobra del 30% de comisiones en las propinas. Pero, ¿creen ustedes que esta medida aplicada por iPhone es solamente para aumentar o por ese 30% de comisiones por parte de propinas? Bueno, el motivo aparente es eso, es un 30% de la comisión y la intención de Apple de prohibir a estos desarrolladores de aplicaciones de poner un enlace o un botón que dirijan a los clientes a pagar o comprar fuera de su sistema operativo. Pero yo creo que en el fondo lo que Apple está intentando lograr es eso, es una competición con WeChat o con Alipay de Alibaba, la forma de pago móvil y el acceso a los macrodatos que impligan estos sistemas de pago y estas actividades de pago. Entonces, si tenemos en cuenta el gran número de usuarios de iPhone, si las transferencias de propinas tienen que pasar por las compras in-app de los teléfonos móviles de Apple, los usuarios se verán obligados a vincular una tarjeta de crédito a su cuenta de Apple y configurar su Apple Pay, que es una forma de pago suministrada por la empresa estadounidense Apple. Entonces, eso es el interés real de la empresa Apple. ¿Y usted está de acuerdo con la opinión de Joe? Sí, la competencia por los sistemas de pago va bastante candente aquí en China. Ahora acaba de llegar, hace muy poco tiempo, comparativamente hablando, Apple Pay, pero ya teníamos WeChat, la forma de pagar con la billetera o el monedero de WeChat. Y también cada marca de teléfono está impulsando su propia herramienta de pago, como Xiaomi, Huawei y otras marcas. Entonces, yo creo que ellos tienen en mente, de pronto mirando más adelante, no más lejos. Ahora, de pronto, todavía la mayoría de la gente está utilizando WeChat y... Alipay. Alipay. Ya puede servir el haber hecho una ventaja con tiempo atrás. Ahora que Apple viene de Estados Unidos, donde le va muy bien, en Europa también le va muy bien, pero aquí acaba de llegar. Y si quiere ganar al menos una parte de ese mercado que todavía está disponible allí, que no han tomado ni Alipay ni WeChat, pues tiene que pelear duro. Con timidez no lo va a lograr. Entonces, es esto, es la lucha por el dominio en los sistemas de pago. Sí, claro. Bueno, ya que hablamos de este tema de competiciones entre las dos empresas en el campo de servicios de pago en línea, entonces, recordamos que el año pasado, en febrero, Apple Pay oficialmente entró en este mercado de China. Al comienzo era muy bueno. Recuerdo que en 12 horas había 38 millones de tarjetas en China sujetadas con Apple Pay. Es un comienzo muy brillante. Entonces, imagino que en ese momento Apple Pay también, o Apple también, tiene mucha confianza sobre este mercado. Pero un año y medio después, hemos visto la comparación. Pues, Alipay y WeChat ocupan el más del 90% de este mercado. ¿Por qué ha ocurrido este fenómeno? ¿Cuáles son las razones por las que en estos más o menos un año y medio, Apple Pay no ha podido conquistar a este mercado? Llegó un poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde. El que diga primero gana. Exactamente. Llegó un poco tarde. Además que Alipay es de China y, pues, conoce muy bien, conoce mucho mejor a los usuarios chinos, a los clientes chinos, ¿no? Lo mismo WeChat. Entonces, cuando Apple Pay entró aquí, a pesar de que seguramente lo habían planeado muy bien, es realmente muy difícil llegar a competir con estos dos monstruos, en el buen sentido de la palabra, que ya están sujetados allí desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en primer lugar, llegó tarde y, en segundo lugar, ellos conocen mucho mejor al mercado chino. Entonces, de pronto la estrategia no le funcionó. Sí, al comienzo, porque todas las modas arrastran, ¿no? Cuando algo es nuevo, todo el mundo quiere ir a probar. Le dice, prueba, no, no. Es más práctico por acá y me quedo con lo que estaba haciendo, ¿no? Está el famoso refrán en español de, más vale malo conocido que bueno por conocer. Mucha gente acostumbra a hacerlo así. Sí. Entonces, pero lo que tú decías hace un momento también, que hay un 10% no más allí disponible. Estamos hablando de 1.400 millones de personas. Entonces, un 10% no más es un montón de gente por el que seguramente vale la pena competir. Y lo que hablábamos hace un momento, como cada marca de teléfono, casi cada marca de teléfono, está tratando de impulsar o de tomar una tajada de ese 10%. Apple vende teléfonos aquí, sí, desde hace mucho tiempo y es muy popular todavía. Pues dicen, ¿por qué no aprovechar? Podemos entrar. Y aunque solo tome una parte de ese pequeño 10%, sin duda alguna le va a representar una ganancia grandísima. Entonces, vale la pena. Ya de ahí a pensar que le llegue a quitar una tajada de mercado a los otros dos. De pronto, lo que decíamos también hace un momento, si a futuro el sistema de pago de NFC se populariza mucho más, si ya se hace omnipresente, como son en este momento los códigos QR y Alipay, de pronto allí sí. Por ahora no, pero de pronto la visión de Apple es esa. Ahora mismo, de pronto no voy a ganar. Pero más adelante sí. Es una empresa muy grande, seguro que no hacen las cosas a ver si resultan o no. De pronto, tienen un plan muy bien diseñado a largo plazo, donde sí puede representarles un mejor ingreso. Sí, pero entrar más tarde y conocer no tan bueno como las dos empresas es todo. ¿Creen ustedes que hay más razones? Pues ahora sí me ocurre, es que WeChat Monedero y Alipay yo creo que tienen una ventaja, que de momento el resto de empresas no pueden superar o alcanzar. Es que WeChat o Alipay tienen sus negocios desarrollados muchos años en China y han acumulado, digamos, el macro datos que he mencionado antes. Que en base a eso puede analizar las costumbres de cada usuario, las preferencias de pago, los sitios a donde suelen ir, etc. Y luego, en caso de Apple Pay, yo creo que también tiene desventajas muy notables en el mercado chino. Por ejemplo, solo es compatible con iPhone, no es compatible con otras marcas, no como WeChat y Alipay, que es compatible casi con todo. Y luego, es necesario instalar un terminal físico, como dijiste, el lector en las tiendas para recibir el pago. Eso significa un coste extra. Sí, dicen que para actualizar un lector para que pueda aceptar esa función de EFC, se necesita 300 yuanes para cada uno. Y para comprar un nuevo, por lo menos 600 yuanes. Entonces, yo creo que en comparación con ese código QR, que es 420, es una diferencia. Y luego hay más. Y sobre todo, no hay hechos suficientes promociones en China, como WeChat y Alipay. Ahora me parece que Apple Pay también ha dado cuenta de esto. Por eso, desde el día 18 hasta el día 24 de este mes, él comenzó a hacer promociones. Entonces, los usuarios que usan Apple Pay para hacer compras en las tiendas acertadas, ciertas tiendas pueden recibir un descuento de por máximo 50%. Entonces, con esta promoción, ¿creen ustedes que Apple Pay puede cambiar la situación en China, que es un poco pesimista? Pues, después de eso, vamos a mirar el listado de las tiendas que aceptan. Fíjate, ahí voy yo. Que vamos a hacer compras. Sí, es que mira, ya acaba de decir algo muy importante, que es parte de la naturaleza de la gente china, y sale muy natural si lo dice un chino. Y es que a todos nos gusta comprar cuando hay promoción. En todos los países hay promociones, en todos los mercados se hacen promociones, a todos nos gusta, por supuesto. Pero es que en China no hay un comerciante que no haga promociones, y el comerciante que no haga promociones no vende. Es así de sencillo. Tú vas a un mercado y encuentras promociones de las marcas que nunca te hubieras imaginado. Y pues, hay promociones desde la venta de útiles escolares, desde la venta de verduras, desde la venta de electrodomésticos, que ya son productos carísimos, hasta la venta de coches, porque yo compré mi carro con promoción. Es cierto. Entonces, Si no hay promoción, no hay venta. Si no hay promoción, no hay venta. Casi que es así. Yo creo que es una demostración de Apple, o de Apple Pay, de que está conociendo ahora sí mejor el mercado. Si no hacemos promociones, no vamos a vender, vamos a hacer una buena promoción. Y si le va a reportar o no, pues, obviamente en el corto plazo seguro que le va a reportar, aunque es posible que algunas personas, de nuevo, vayan solo por probar o por probar la promoción, aprovecharla, perdón, y luego retirarse y volver a usar. ¿Qué pasa con Apple Pay? Temporalmente. Sí. Pero, una vez más, yo insisto mucho en el tamaño del mercado chino. Los pocos, pocos, que vengan a aprovechar la promoción, y los pocos que nunca hayan usado Apple Pay y se vinculen, solo por aprovechar esta promoción, le van a representar a largo plazo un ingreso significativo. Pero yo creo que es muy importante dar continuidad a esta estrategia promocional. Lo digo desde mi propia experiencia, porque activé mi Apple Pay, mi iPhone, hace un año así, porque cuando fui a Te Compras, el cajero me dijo que daban descuento, no sé cuánto, no sé qué. Y activé mi Apple Pay, pero desde ahí es que casi no, o sea, dejé de utilizarlo porque no había más promociones. O sea, había promociones en una época y luego pararon de hacerlo. Entonces, no he retirado la función de mi móvil, pero prácticamente he dejado de utilizarlo. Y yo creo que Apple Pay tendrá oportunidades en China, porque ahora hay muchos chinos que están utilizando iPhone. Y luego hay otra cosa que quiero decir aquí, es que Apple Pay cuenta con el apoyo de los bancos chinos y Union Pay, porque es una forma segura, fácil, y luego vinculada con tarjetas bancarias. Entonces, los bancos chinos y Union Pay están defendiendo su terreno frente a las fuertes expansiones de WeChat, Monedero y Alipay, y por eso están dando apoyos importantes. Entonces, yo creo que sea como sea, estas competiciones entre Apple Pay, Alipay y WeChat traerán beneficios a los consumidores. Pero hay un fenómeno que tradicionalmente Apple y WeChat o Tencent son dos compañías muy diferentes. Apple es para fabricar celulares o hardware y sistema operativo y plataforma de ese sistema. Pero Tencent es como una empresa que produce aplicaciones. Los dos no tienen relaciones muy fuertes. Pero ahora parece que con el desarrollo de sus ámbitos de negocio cada vez hay más competiciones entre los dos. Por ejemplo, en el sector de pago en línea, por ejemplo, el mini programa de WeChat podría ser un rival fuerte de App Store de Apple, de iPhone. Entonces, frente a esta nueva situación, para ustedes, ¿cómo estas empresas grandes deben tratar estas competiciones existentes? Yuri, en este momento, esto de las guerras comerciales está perdiendo cada vez más vigencia. El mercado, especialmente el mercado en el aspecto tecnológico, está evolucionando demasiado rápido. Y se trata más de aprovechar las oportunidades que surgen día tras día que de ponerse a pelear y cuando, si de pronto llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo, vamos a los estrados judiciales, cuando vamos a aprovechar tal tecnología, ya otra marca ha aprovechado nuestra pelea y le ha sacado ventaja. Entonces, yo comparo un poco esto de las diferencias entre Apple y Tencent como las relaciones entre China y Estados Unidos. Sin querer entrar mucho en diplomacia y en política. Que es que esto es tan grande que es imposible que no haya lugares de discordancia. Pero, cuando hay esos lugares de discordancia, se trata de sentarse, dialogarlo y acordarlo para beneficio de ambos. Ahora, aquí, aparte del beneficio de las dos empresas, hay que tener algo muy en cuenta que es el beneficio de los usuarios. Y los usuarios son implacables. Quien me dé lo que yo quiero, con este me voy. Entonces, si tengo la posibilidad de que mi teléfono de iPhone me deje usar la aplicación de WeChat a plenitud y yo salga ganando, me quedo con los dos. Pero si alguno de los dos toma la posición de que el usuario debe hacer lo que yo quiero para beneficio mío, en algún momento el usuario va a decir, fue un placer conocerte. Y se va a casar con uno de los dos nomás, o con WeChat o con Apple. Entonces, sí, ellos necesitan hacer este tipo de espectáculos mediáticos, demostrar a la gente que somos una empresa poderosa, pero de pronto ahora mismo están sentados dialogando o más adelante, cuando baje un poco el escándalo, van a encontrar el terreno común y llegar a un acuerdo que les permita sacar un buen provecho económico y entregar a los usuarios productos y oportunidades de disfrutar. Sí, yo creo que esas empresas deben estar conscientes de esa nueva situación. ¿Qué piensa usted? Pues yo comparto las opiniones de César. Yo creo que la competición a largo plazo es buena y positiva, sobre todo para los consumidores. ¿Para quién? ¿Para las empresas o para nosotros? Sobre todo para nosotros, porque dan más opciones a los consumidores. Y además me gustaría añadir que en medio de estos escándalos o los conflictos, las dos empresas están trabajando en proyectos de cooperación también. O sea, lo que hace falta es ese espíritu de colaboración. Por ejemplo, es que tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, la empresa de las bicicletas compartidas, Mopike, su accionista mayor es Tencent, el desarrollador de WeChat, ha anunciado últimamente que colaborará con Apple e integrará Apple Pay en su sistema de pago móvil. Y luego hay otro caso que es el WeChat. El WeChat dice que con la próxima actualización del sistema operativo de Apple, con la cámara de fotos de iPhone puede escanear directamente los códigos QR y para añadir contactos en tu WeChat. Entonces, yo creo que con esto, la competencia no tiene por qué ser un juego de tú ganas y yo pierdo, ¿no? Exactamente, sí. También se puede llegar a un resultado de ganar y ganar para las dos partes. Claro, imagina que es una polémica pequeña para las dos empresas. Lo importante es que las dos empresas también están buscando más terrenos para cooperar. Entonces, ok, es la gente ya está parada. Tanto Apple, como gustar, como gustar, como gustar, como gustar, como gustar, como gustar, como gustar. Y luego, ¿no?